O moneda de 10 céntimos, perdida en los rincones del mundo, olvidada entre 5 clips y 2 polillas disecadas. Tú que atoras el motor de mi aspiradora reclamando atención. Tú que fuiste abandonada el día en que el chicle subió a 20 céntimos. La que nadie desea, pero a la que todos recurren por un deseo. El día de tu redención ha llegado. Todo diciembre habla solo 10 céntimos después del segundo minuto. Aleluya, moneda de 10 céntimos, has recuperado tu valor. Comunícate más pagando menos. Movistar